¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este pequeño podcast, un gusto platicar con todos ustedes antes de ver directamente los resultados previos de ProTouch 813, permítanme felicitarlos a todos en esta navidad, recuerden que lo más importante de todo es tener salud, te puedes estar forrando en billetes pero si no tienes salud no tienes absolutamente nada, entonces revisamos rápidamente Koba, la quinera de ProTouch, los cuervos derrotaron por más de 6 puntos a los halcones, las panteras un resultado bastante sorpresivo, derrotan por más de 6 a los leones, que venían dando buenos, pero bueno, por lo menos estaban en la pelea en los últimos encuentros, los Santos Nuevo Orleans le pegan por más de 6 puntos a los cafés, unos cafés que con de Sean Watson simple y sencillamente no funcionan, uno hubiera pensado que quizás con Baker Mayfield y sin pagar tanto dinero, quizás serías un cuadro más competitivo, increíble ¿no? Los jefes de Kansas City apalean a los halcones marinos, los vikingos y los gigantes, partido con diferencia máxima de 6 puntos, una grata sorpresa, los Patriotas estuvieron peleando hasta el último minuto, cuando parecía que los Bengals iban a ganar fácilmente, de momento los Patriotas tuvieron sus buenos ratos, pero otra vez un error en la zona roja, les termina quitando la posibilidad de ganar este encuentro, los 49 derrotan por más de 6 puntos a los Commanders y los Vaqueros derrotan a las Águilas de Philadelphia, por diferencia máxima de 6 puntos, ¿qué partidos nos hacen falta? Los Acereros enfrentando a los Raiders, los Delfines enfrentando a los Empacadores, los Caneros en contra de los Broncos, los Cardenales en contra de los Bucaneros y los Potros en contra de los Cargadores, entonces es esto chicos, Feliz Navidad a todos, cuídense, hasta luego.